Mis hermosos ángeles de la guarda, ¿qué mensaje tenéis para los Capri en estos momentos? ¿Qué mensaje hay para los Capri? ¿Qué mensaje hay para los Capri que les pueda aportar alguna clase de ayuda en estos momentos? Como vuelvo a decir, si el mensaje conecta con vosotros, ¿lo escucháis? Y si no, pues, lo dejáis ir. Dedíquele tiempo a su pareja, dé una oportunidad a su relación. Bueno, pues algunos Caprios están diciendo que tenéis que dedicarle más tiempo a vuestras parejas. Y sobre todo, pues, que le deis una oportunidad a que renazca todo de nuevo. Y aquí os está confirmando que la persona con la que estáis o la que vais a conocer, se trata de vuestra alma gemela. Aquí veis esta hermosa carta de los Ángeles del Amor. Que tenéis una conexión muy grande el uno con el otro. Si has preguntado qué siente por ti, bueno, pues, los sentimientos le desbordan. Son tan fuertes sus sentimientos por ti que luchará a capa y espada por defenderlo hasta el final contra todo y todos. Sobre todo se están diciendo, date una oportunidad. Te mereces ser feliz. No dejes para mañana lo que tu corazón te dicta. Ama, vive y sé feliz. Seguramente, pues, la persona que vais a conocer o está a vuestro lado es del signo de fuego. Eres una llama la cual lo incendia a todos, sobre todo los corazones. Eres todo pasión con la vida, con tu pareja, con tu familia. Compartes vida. Un mensaje precioso también. Gracias, mis hermosos Ángeles del Amor.